Hola, car girls, ¿cómo están? Ya sé, Galacia, tu pinche diosa, cabrón, y hoy voy a hablar de las cosas que me cagan del 15 de septiembre. México me encanta, me encanta su pinche cultura, yo soy otro planeta, pero siempre que vengo a la tierra, me gusta venir a México. Hay gente chingona, pinche viejas bien buenos, culitos bien ricos, me las quiero colchar a todos. Cosas que me cagan, y el 15 de septiembre tiene 5 cosas que me cagan. Las pendejadas que venden en los cruceros, este pinche día los vendedores son como putos zombies, llegan al piscis, me cagan que se pongan rojos porque pa dios madre, me va a estar, piscis zombies, llegan a esta bandera, no quieran a esas pendejadas, puras mamadas, denme puras cosas que no sirven para nada, no las quiero, no terminan en la basura, no me vendan mamadas, las piscis banderas de México, me cagan porque son chinas, ni siquiera son de México, no, son chinas, entonces que venden estos cabrones me cagan, si no te sale el bigote, no te encuentres a mamadas, ponte pinche ceboria, bergamota, yo no sé, da el pinche doctor pa que te meta algo ahí, pa que te salga el bigote, pero no, ponte esa mamada, parece pinche pelo de panoche esa madre, y si eres mujer, no te pongas el bigote, pendejada, me cagan, malo, bien cabrón, escúchate mierda, si, no mames cabrón, mejor péganme en pinche balazo del cerebro, quédeme esta mierda, este pinche tormento vacío, me cagan las matracas, yo no sé cómo le hizo el que inventó la pinche matraca, pa poder inventar algo, que te rejienta el puto oído, y aún así lo compra la gente, pa que compran esa madre, ¡tu matraca! ¡te voy a jugar en la vida! Número 2, los pinches cohetes o juegos artificiales, estas pendejadas, ¿por qué usan pinches cohetes? ¿por qué les gusta esa madre? Es una pendejada, hace un pinche ruido culero, yo no sé si están en pinche guerra los pinches carteles del narco, no compren cohetes cabrones, están viendo que todos los putos años salen videos de güey con brazos, volando el piso, ¡ah! ¡trané un cuete y no tengo brazos! Y ahí van de pendejos todos, ¡sí! ¡quiero perder mi brazo por un pinche ruido que dura dos segundos! ¡sí! ¡no madre! ¡no! ¡no se puede salir! Todos están hasta el culo, antros, bares, restaurantes, ¿quieres ir a gusto a comer y estar hasta el culo de pinches viejas putas con trenquitas y los cachetes pintados con la bandera de Italia? ¿por qué? México no tiene la pinche águila valiendo verde en el nopal, ¡no cabrones! ¿por qué? Todos tienen que salir a los pinches mismo lugar, ¡no se puede hacer ni madre! No se puede comer a gusto porque hay un pendejo con la matraga, ¡matraga! ¡sí! ¡te tengo una matraga en la mano y te voy a matar! ¡está chinando cabrón! ¡déjame comer a gusto! ¡no se puede hacer nada! ¡es el peor pinche día para salir! 10-15 de septiembre mejor ni salgas, mejor prefiero quedarme en mi casa a gusto, habiendo porno, me la salo, me la salo, me la panoche, ¡a gusto cabrones! ¡pero no! Tienen que salir todos los hijos de la chingada, no pueden ir a pinches, ¡hasta el culo de gente con banderas chinas! ¡hasta la...! ¡hasta la...! ¡hasta la... ¡mentira! ¡hasta el culo de gente! ¡es el gran evento que hacen en todas las putas ciudades! ¡entos los ayuntamientos en el...! ¡hasta el culo de gente! ¡hasta el culo de gente! ¡hasta los apretados, todos guacareados, con la fichu bandera de México, llena de frutilupi, desde la huaca de un anciano, ¡pero para esperar que salga un pendejo de arriba de un fichu balcón a decir que viva gente que nadie se acuerda que dijo, que igual eran unos piches rateros, no sabemos que era modificada, realmente no sabemos si eran héroes o no no mames cabrones, porque esto, y luego se quejan, se quejan de que no, piche gobierno piche 15 de septiembre, ahí están, de que no, piche pellagueto no cabrones, si lo oigan todo el puto año, no lo hacen piche día este loquean otra vez, no mames cabrones me caga, está lleno de gente, está el pendejo con la matraca, matraca le picó el loco, alguien se lo sacó y se lo pone piche cojino, no, 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 número 5 cuando voy a la América por unos pinches tacos con queso y guacamolito, ay que rico los cabrones que se la pasan quejándose todo el puto año, no, el piche gobierno nos mete la verga, el piche peñaleto nos coge perritos, no, está cabrón piche prece el petróleo y nomás llega el piche 15 de septiembre y uno a México oye, que no quita cagada que el petróleo, no, no, te lo estoy llenando tequila, uu, si, si no males cabrones que estos bolsas recanturosos que no, no valen verga llegar a tu madre y todo, está bien yo estoy de acuerdo en que te quejen pero hagan algo cabrones si realmente quieren cambios, hagan algo yo espero el piche bien que nos unamos todos veamos un mejor país porque México es una chingonería tenemos de todo, tenemos rejec ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!